¡Hey! ¡Bonche! Por allá por España Y por Chile, Colombia, México Nuevos amigos que tenemos Espero que disfruten nuestros buenos videos Aquí en YouTube Por Ja Puta En la mañana Esa mujer Te olvidó Cuántas cosas Te olvidó Mirarme los Huevitos Esa mujer Se fue Y mirarme Los huevitos Para el desayuno Esa mujer Entró A la casa Por la noche Y ahora fue A ser mandado Por la noche Le pregunté ¿Qué traíces? Más cosas importantes Me dijo No te traje más huevitos No quiero ver más huevitos Le dije ¿Qué pasa lo huevitos? No te gustan mis huevitos Te lo hago de tortilla Te lo hago en tu coleto Te lo hago otra vez Y revuelto Quiero estar Revuelto contigo Mis huevitos Mis huevitos Mis huevitos Mis huevitos No te gustan mis huevitos No te gustan mis huevitos